Hola, yo soy Daniela Villegas, hago parte de la fundación It Gets Better Colombia y mi mensaje hoy para todos los jóvenes que quieran cambiar el mundo en temas LGBT es que traten de ampliar su mensaje, que sus acciones, que sus iniciativas no solamente se queden en Bogotá o en ciudades principales del país sino que tratemos de llegar a esas zonas distantes donde las personas más nos pueden estar necesitando